Música Cristina Seglise Dacida también en Fitur 2020. Bueno Cristina, tú vienes todos los años, ¿cómo ve Fitur este año? Acabamos de abrir, acabo de llegar, me parece mucha gente, Marbella mucho mejor que el año pasado, está lleno de cámaras, están haciendo presentaciones de los temas que van a venir, 30 chefs importantes, eso es estupendo, y más presentaciones que van a hacer. ¿Qué le parece el turismo de Marbella y cómo habría que potenciarlo? Pues yo creo que lo que estamos haciendo es más de lo mismo, de salir, de hacer, dar lo de conocer, y la verdad que yo creo que el ayuntamiento está haciendo un trabajo muy bueno ahora mismo. ¿Es un verano positivo lo que ha sido para el senador inmobiliario? Bueno, creo que hemos tenido 84 millones de turistas en España, es increíble, en buena cifra, y ahí tenemos nosotros una parte importante, entonces, muy bien. ¿Qué le recomendaría? Ha sido muy simpática, muy bien. ¿Qué le recomendaría a la gente de fuera que visite de Marbella? Bueno, tú sabes que yo viajo mucho, conozco muchos lugares, comparo siempre si puedo aportar algo, aprender algo, ahora he estado en Marrakech, y la verdad, yo creo que lo que estamos haciendo ahora, dando importancia al turista que llega a recibirlo muy bien, mucha sonrisa, siempre ayuda, y darle todo lo que ellos pretenden de tener en las vacaciones, si podemos. Y claro, si quieren comprar, darle un servicio mejor que nunca. Divinamente, Cristina, eres un referente. Muchas gracias y feliz estancia. Muchas gracias.